Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora vas a saber lo que es ir por allí Que se rían de ti, que se burlen de ti Y que te hagan... Hola, estamos en Famosísimos, el programa online de espectáculo que trae de todo para vos Hoy tenemos seis temas a desarrollar pensados para nuestro público Me acompañan en este momento Lorna Gemeto y Martín Barbero Buenas noches chicos, ¿qué tal? Muy bien vos Hola Alejandro, muy bien Perfecto, acá estrenando unos anteojitos, son para presumir más que nada Bien, vamos a arrancar enseguida con el programa Y dentro de unos minutos vamos a integrar a nuestro tercer panelista Que sale desde Corrientes, Ariel Sosa Vamos con la ronda de títulos Lorna, ¿qué trajiste para hoy? Todo sobre Susana Ah, qué novedad Y Karina Jelinek con su novia Ah, bueno, 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 todavía, todavía Ay, dejemos picando, dejemos picando la cosa por ahí Tincho, ¿qué trajo Tincho? Bueno, el Hotel de los Famosos, otro enfrentamiento, bueno, entrecruce hoy Ahora en este caso es de Rocío Marengo con dos participantes Con dos participantes Como pelea esa, ¿eh? Cuando se enoja es bravísima Se puso a gritar, estaba sacada Bueno, ya le vamos a comentar a la gente Pero más que comentar, porque si no estamos como comentaristas De algo que ya pasó, tenemos que opinar ¿Qué les parece lo que están haciendo los participantes? Ya saben, para relatos están las imágenes, ¿sí? Pero bueno, uno hace una pequeña intro Yo quiero saber lo que piensan ustedes Bueno, perfecto, pero vamos a arrancar con otro tema Lo vamos a hacer muy cortito Seguramente Lorna va a meter bocado Porque Lorna es terrible Y seguramente no se lo banca Pero lo que pasó con Víctor Hugo Morales Que estaba, hablamos de él porque es un famoso, obviamente Que estaba trabajando en C5N, el señor Y de repente, hizo unas declaraciones Donde se lo nota, obviamente, enojado con el canal Y Lorna ya se está riendo Porque no le quieren pagar lo que le pagaban el año pasado Dijo, me quieren pagar la quinta parte de lo que me daban antes Bueno, Víctor Hugo, ¿sabés qué sucede? Mentís tan mal, sos tan berreta al momento de mentir Que hasta los propios kirchneristas se cansaron de voz Y dijeron, no, a este mamarracho no le paguemos como antes Para que no vuelva Para que se dé cuenta que ya no nos hace falta Lorna, seguramente querés decir algo Sí, que aparte de la paga Él salía todos los días Y lo ofrecieron salir solamente los domingos Y en todo caso, todos los días, en vez de tener el programa Hacer una columna de como mucho 10 minutos Que los que conocemos a Víctor Hugo Sabemos que no hay forma de que hable solamente de 10 minutos Así que, bueno, entonces él O sea, hicieron todo para que él termine renunciando Y tuvo la dignidad de renunciar Hay otros que se aferran y no se van Él quería, como este es año electoral Quería hacer propaganda ultra kirchnerista Cuando el C5N Y no voy a pensar en otra cosa Él es como un lorno, viste Él quiere hablar mucho Y Lorna solamente habla de Susana Entonces difícilmente Permiten que alguien los saque de ese terreno Y bueno, es su naturaleza Pero Lorna dice verdades Y el señor es un periodista ensobrado Preparado para decir mentiras, señores Porque la verdad que en ese canal La mayoría de las cosas que se dicen No son reales ni son verdades Y que lo mueve el odio El odio hacia Clarín Porque él tuvo hace años Problemas por el fútbol con Clarín Y entonces, desde ese momento Se alineó con los K Porque estaban en contra de Clarín Sin darse cuenta quizás Que los K pueden amigarse con Clarín Si le conviene A él no lo mueve el amor Sino el odio Palabra que tanto les gusta a los K decir Bueno, pero bueno, listo Cambiamos de tema Y me voy Me voy con el tema de Tincho, Lorna Porque vamos a ver Primero que nos cuente un poco Aunque la gente ya sabe Pero algunos no vieron Y se enteran a través de famosísimos ¿Cuál es el quilombo que se armó ahora, Tincho? Bueno, primero voy a empezar comentando Que el problema viene de un día anterior A todo esto El lunes justamente se agarró nuevamente Cobelli con Fernando Carrillo Porque empezaron a meter familiares Que habían prohibido la semana pasada Cuando hubo el problema Pero para, para, para El problema entre Rocío Marengo y estos dos chicos ¿Viene de un día anterior a qué? Al, el martes que fue cuando se, se fue el entrecruce Entre Rocío Marengo y Sebastián Cobelli Ah, esto se origina el martes El, el martes El día anterior fue Fernando Carrillo con Sebastián Cobelli En donde volvieron a sacarse trapitos al sol Y, eh, bueno Ahí el chino intervino y le dijo que no se podían hacer Antes de ir al cara a cara Que es donde se elige quién va a ir a, a, a los duelos Eh, se estaban cambiando Y Rocío Marengo y Sebastián Cobelli Se empezaron a decir cositas Rocío Marengo empezó a decirle Que, eh, Fernanda Vives tendría que haber elegido A la Tota Santillán Recordamos que Fernanda Vives es la, la mujer de Sebastián Cobelli Entonces, Rocío Marengo lo volvió a meter Sebastián Cobelli, calladito Y Pícaro empezó a decirle Sí, yo estuve en Chile Y sé que a vos te conocen Yo sé que vos sos conocida Más que yo, todo eso Y sé que te conocen bien Por, eh, por tus trabajos Y se fue Ahí, bueno ¿Pero él qué le quiso decir? ¿Qué, qué, qué le insinuó? ¿Qué le insinuó? Porque se decía Eh, y se dice Que cuando estuvo Rocío Marengo en Chile Trabajó, eh, vendiendo su cuerpo Como la prostituta Que ella dice que se sintió tocada, ¿no? Se sintió tratada como prostituta Bueno, a ver, a ver A ver, un punto acá La prostitución no es un delito, eh O sea, hay mucha gente que trabaja de su cuerpo Eso no es un delito O sea, no estigmaticemos No digo que vos lo hagas Pero no nos hagamos eco de esas cosas O sea, de última La acusaron de un oficio Que ella dice que no ejerció jamás Y eso le molestó Exactamente Le molestó que En el cara a cara Fue donde se hizo el enfrentamiento Y ahí empezaron a sacar Todo el tema a flote Mucha gente Viendo en redes Para cortar un poco, ¿no? Porque es largo Bueno, es medio tonto para Mucha gente en redes No le cree a Rocío Marengo Porque después de la discusión Todo se sentó Y como si nada Su carita Como si hubiese sido una actuación Yo, por mi parte No, tampoco le creo Está actuando mucho Está haciendo mucho De qué hablar por cámaras, ¿viste? A Rocío Marengo ¿O sea, vos no crees en el enojo de ella? O en las cosas que ella dice? No, el enojo El enojo lo noté muy Muy actuado Como está todo, ¿no es cierto? Muy actuado Muy guionado No se le cree Porque empezó a gritar Si en un principio me la creí Pensé, digo Acá le pega una cachetada A Coveli Tengo la sensación Que le iba a pegar De hecho Estaba al lado La sujetó Digamos Un poco Exactamente Es una participante Que entró nuevo Sí, la sujetó Pero bueno Después cuando se sentó Ahí nomás El chino No sé si es La edición Porque se notó Como que está todo Muy cortado Faltaba un participante En votar Exactamente Entonces le dijo Bueno, son la nominada Y ella así Tranquila Estaba muy relajada Claro Bueno, perfecto Hay duda La gente Enrede No le cree Y piensa que está Me parece que está Haciendo un papel Medio Medio tonto Y no va a quedar bien Ella Perfecto Bueno, vos no le crees Listo Después vamos a continuar Con ese tema Porque Porque habrá algo Que nos lleve a ese tema Pero vamos Sí, aparte Sí, perdón Sí, porque No interrumpa Doctor cuando habla Queda horrible Perdón, perdón ¿Qué pasa? Enzo Aguilar También tuvo Ahí Una anécdota Contó Donde la había Conocido a ella En un restaurante Cuando él era mozo Y dijo que Le pareció Terriblemente mal Como él Que entró Al hotel De los famosos Pensando en que Iba a cambiar Que le iba a conocer Y bueno Fue para mal Dice que Es peor De lo que él Pensaba Y de lo que Él había conocido Esa vez Así que Están todos Y todos En contra de Marengo En el hotel Pobre Marengo En esta parte Bueno Enseguida volvemos Con ese tema Enseguida volvemos Porque quiero ir Con Lorna Con Lorna Y Susana Porque Susana Hizo declaraciones Bueno No fueron malas Dijo que En Uruguay Uruguay estaba Como más caro Que Estados Unidos Pero también Agregó Que El presidente Uruguayo Y yo comparto Y coincido Con Susana Es el mejor Presidente Y es un Presidente Envidiable ¿Lornita? Bueno Eso demuestra La sinceridad La sinceridad Y la honestidad De Susana Que dice La verdad Porque Justamente No es militante Como hablábamos Anteriormente De Víctor Hugo Y tantos otros Sino que dice La verdad Más allá De que esté Más a favor De las ideas Y el tipo De gestión De la calle Pou Si Uruguay Es caro Que es verdad Lo dice Y hay varios rubros No en todos En que es más caro Que Estados Unidos Y entonces Ella Dijo La verdad Y me parece Perfecto Que lo haga Claro Aparte Recordemos Que O Va A dar Susana Perdón Dio Susana Una entrevista Que va a salir En viva Pero ya está En internet Que la leímos Con una producción De foto divina Que te mandé Las fotos Alejandro Y Bueno Ahí habla Un poco Pero eso No es necesario Que lo digas Están viendo Detrás mío Si Ahí Bueno Salió divina Que hizo Especialmente Para este Lanzamiento Y también Dio Una entrevista Donde habló Un poco De todo Porque el 17 de marzo Se va a estar Lanzando Finalmente LOL Donde Susana Aparte De ser la Conductora Va a ser La que decide Quién se va Si se ríe A la primera Si se ríe O sonríe A la primera Vez Hay una Amonestación Y a la segunda Una expulsión Y estuvo Hablando Un poco De todo De su vida De su carrera Y dijo Algo Que me parece Muy interesante Quizás Para que Analicemos Que Dijo Que Los artistas O que la Televisión Tradicional Está en peligro Que cuando Ella empezó Se hacían 40 puntos Y si te iba mal Hacías 35 Y hoy Hacías 27 Y es para Celebrar Y que Hay pocos fondos Hay poca ficción Y que Hay que Adaptarse Y que ella Nunca Nunca paró Que por ahí No está el programa Al aire A raíz De la pandemia Pero ella Hizo teatro Hizo otras Producciones Y me parece Que Y también dijo Que ella mira Bastante YouTube E Instagram Y que A diferencia De lo que pasaba Antes No hay Mucha producción O sea Tienes que hacer Todo Todo voz Y dice que Ella no se dedica Mucho a eso Porque no es Lo que sabe hacer Y muestra Por ejemplo Un pie Claro Lo que pasa Que antes Tampoco existían Tantas plataformas Ni redes sociales Hoy la gente No está Mirando Tanto televisión Sino que están Con el teléfono Permanentemente En la mano ¿No? Y consumiendo Internet Netflix Etcétera 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 Aguanta Aguanta Sí ¿Qué? Decime Decime Tal cual Pero en realidad Siguen mirando Televisión Solamente Que no lo hacen Por la televisión Porque Las ficciones Que se pasan Por Netflix Y por las demás Plataformas Son las Las mismas Que antes veíamos Por televisión O en el cine Así que El O sea Se sigue haciendo Lo mismo Solamente Que por otros Sistemas Como se pasó Del disco Al cassette Y después al CD Perfecto Bueno Dicho todo esto Nos vamos Nos vamos Quiero No comerme Las heces Porque este Microfonito A veces No me las Capta Entonces Tengo que Exagerar Nos vamos A nuestro Primer corte Y enseguida Regresamos Con más De famosísimos No te vayas Seguimos En famosísimos Y en este momento Se ha integrado Desde corrientes Bueno Nuestro Un nuevo panelista Uno nuevo Que ya estuvo Dos veces Dos o tres veces Ya no me acuerdo Acá El señor Ariel Sosa Bienvenido Ariel ¿Cómo estás? ¿Cómo está Ale? Hola Lorna Hola Martín ¿Cómo andan? Muy bien Hola Ariel Bien Me gustó esa camisa Qué linda esa camisa Te queda bien Bueno Gracias Ustedes también Están muy Muy lindos Lorna Con esas joyas Ahí también De escánder joyas Y a Martín No le dijo nada Porque lo vio Con un busito De desgraciadito No Una remerita No También No le dijo nada Martín El correntino Este es malo Es cuchillero Sí Bueno No importa Todo está muy lindo Muy bien Lo veo muy bien Bueno Perfecto Perfecto No tantas flores Que hacemos bache Muchas gracias Señor Ariel Bueno Ariel Es tu turno ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vos sos como el embajador De Gran Hermano Y Alfa Esta semana Es la semana de Alfa ¿Por qué? Bueno Por su retorno A la casa de Gran Hermano Los otros integrantes Pusieron el grito en el cielo Yo no miro ese programa Pero la verdad Me entero de todo Porque estoy en el mundo Del espectáculo Señores Junto con Lorna Y todos ustedes Me entero de todo Pero bueno Como Ariel Es el embajador Es el que estudia El detective Nos va a contar bien Qué está pasando Y qué opinás Vos Del retorno de Alfa A la casa de Gran Hermano Y bueno Fue un retorno Muy promocionado El Efe lo promocionó Por todos lados Y demás Y duró Lo que Duró nada Duró Estuvo Perdón a la canasta Exactamente Duró solamente unos minutos Fue llevar una valija Ni siquiera la abrió Y nada Todo sirve para Un puntito más de rating Porque la verdad Se levantó bastante Hubieron cuatro puntos más Que el programa anterior Así Ayer también estuvo En el debate Lo llamaron También midió bien O sea Da rating No sé si él Si él Particularmente Da rating O las situaciones Que provoca Dentro de la casa Que entre otro Y demás Porque Hubo chicos Que se largaron Que se largaron A llorar Porque pensaban Que Venía más gente Y no se termina Nunca El programa Bien ¿Y cuál participante Fue A quien más Le molestó El retorno de Alfa? Y A Romina Y Julieta Se la veía A Romina Bastante seria Pero Digamos Estaba más calmada Julieta Es como que ya Estaba cansada Decía que Alfa había entrado Por repechaje Y no le parecía justo Entonces La que estaba más Más Disconforme Y Sí ¿Y a vos Qué te pareció? Él ¿Cómo volvió? ¿Cómo lo viste a él? ¿Cómo lo notaste? No Obviamente Más calmado A él le encantan Las cámaras Y nada Hubo mucha Mucha repercusión También con la gente De afuera Que decían Que él Él quiso entrar Como un capricho suyo Que le pidió a la producción Para entrar Y la producción Le dijo Bueno Entra Deja la valija Y te vas Porque de quedarse Porque tiene compromisos También Que no puede Que no puede revocar Que no puede revocar Que llegue para el día De mañana Que había organizado Una fiesta Y demás Pero perdón ¿Se queda ¿Se queda hasta el final O no se queda? No me queda claro No Alfa Entró Y salió O sea En Brón Unos Esa también Del programa Ah O sea No se sabe Si después Va a volver No No Ahí quedó Esa fue la visita La tan promocionada visita Duró 10 minutos Ah Bueno Mira vos Lorna Mira como diciendo Que pedorrada No Se especuló tanto Con qué iba a ser Si iba a dar La inmunidad O no Y que si era Quien lo recibía bien Iba a ser Camila Que terminó siendo Nacho Y demás Tanta expectativa Está bien Que midió muy bien Superó los 24 puntos Después de bastante tiempo Pero entró y salió Prácticamente Se esperaba mucho más Creo yo ¿No es cierto Ariel? Si Y anoche justamente Por el rating Que hizo Lo llamaron Para el debate El primer participante Que está ahí En el debate Perdón En la gala de nominación Opinando sobre eso O sea Están Están viendo Como que Alfa mide O la presencia Por lo menos De él En el programa Y lo están llamando Para cualquier cosa Hoy lo llamaron Justamente Para que dé un saludo A los participantes También Perfecto Y el especialista Del hotel De los famosos ¿Qué piensa De Alfa Y de este tema Tincho? Sí Ingresó con un pañuelo Dos de los cinco Entonces Santiago Entonces Santiago No es posible Es posible Ya vamos a hablar Tea Lorna, vos, ¿qué crees este año de Gran Hermano y el Hotel de los Famosos? ¿Está armado, está guionado, como dice Maratea? Mirá, es más difícil que se arme bien Gran Hermano que el Hotel de los Famosos. Porque el Hotel de los Famosos, aunque sean de décima, no sean conocidos ni nada, son gente que se dedica a eso y que entonces, por ejemplo, Fernando Carrillo es actor desde hace 30 o 40 años. Pero perdón, ¿para vos son todos de décima, Lorna? No, algunos más que otros hoy conocidos. Pero sean buenos o malos, por lo menos tienen experiencia, varios son actores, así que tranquilamente podrían hacer un personaje porque se dedican a eso. En cambio, la gente de Gran Hermano son, aspiran a ser famosos, pero no se dedican a esto. Entonces, si les dieran directamente la ficción, se notaría demasiado. Lo que sí yo creo es que la producción influye a través de la edición, por un lado, en 24 horas que se filman en Gran Hermano son 24 horas. Vos podés elegir qué poner y qué no, si bien todo pasó. Y también cuando van al confesionario, podés sugerirles, mirá, gustó mucho esto o podés inducirlo. Pero no darles guiones porque no lo sabrían hacer porque no están capacitados. O sea, no es un guión como en el teatro, pero hay una guía, hay una guía. Como cuando fuiste a Bendita Premium, Lorna, a vos te guiaron, te dijeron vos tenés que entrar, y en dos minutos lo hiciste. Claro, pero una cosa, es alguien que tiene cierta experiencia en esto, pero aparte un ratito y otra cosa es estar las 24 horas del día. Pero sí creo que le pueden decir, ay, mirá, funciona mucho esto, no gustó tal cosa, tenés cuidado, hace esto, hace lo otro, en líneas generales. Y bueno, y se va armando, y van pasando lo que genera más contenido, ¿no? Perfecto, y antes de ir a los chicos, nombrame a alguien del Hotel de los Famosos que te parezca de Décima. Dame, no sé, tres ejemplos. Es que a la mayoría no los conozco. Bueno, pero... Directamente. Por ejemplo, Coveni, ¿es de Décima? Eh, fue un descenso con respecto al Chanky Estévez, el Chanky Estévez fue un excelente jugador que jugaba en Racing. El otro entró porque había funcionado un jugador y es el Mario Hernández Vives. No, no, pero no me contestás sí o no, Lourdes. No era buen jugador. Vos decime sí o no, Coveni, ¿es de Décima o no? No es bueno, no era buen jugador. No, no, pero dentro del reality, como famoso. Es que yo no miro eso, yo no miro eso. Porque acá sí creo que lo armaron, quisieron hacer algo más fuerte que el mundo porque competís con gran hermano. Bueno, no podés opinar, si no querés opinar, si vos decís, no miro eso, entonces... Pero no me querés dar una opinión, ¿La Marengo es de Décima? No. Es una de las pocas que he conocido en el Mardai. Bueno, Mimi es de Décima. Mirá. No son figuras, no son famosos. O sea, para vos, Mimi es de Décima. No, no diría que es de Décima porque la conozco y no juzgaría a la persona. No son famosos. No, pero para un reality, para un reality. Bueno, yo te digo de ahí quiénes son famosos. Rocío Marengo, Fernando Carrillo. Sí, sí, escúchame Lorna. No te digo que sean famosos. Si esos famosos, como personajes de un reality, son de Décima o no. Porque pueden ser famosos, pero para ese programa no son buenos. Entonces, Mimi como personaje no es de Décima. Como personaje es riquísima. Ah, mirá vos. Sin embargo, se rajó enseguida. O sea que la verdad que no fue buena. Porque ahí es por la lucha esa de la H, el que tiene más resistencia física. Bueno, igual se rajó. A ver, un minuto, un minuto, un minuto. Vos, Tincho, te estás malacostumbrando a ser medio atrevido. Estoy a perder los humos. Ahora voy justamente con vos, Tincho. Escúchame, Tincho. Sí. Ahora vos, respondeme a mí la pregunta. ¿Qué pensás de lo que dijo Maratea en estos realities? ¿Está todo armado? Sí, totalmente. Totalmente porque empieza con la filmación. Perdón, la doble grabación de la final de Tinelli, por ejemplo. Entonces, uno, ¿qué sabe? Si vos lo que votás está llegando. Si verdaderamente ganó el que tendría que haber ganado. Estoy re de acuerdo con Maratea. Para mí todos son hasta gran hermanos. Sí, yo coincido con Lorna que es más difícil de guionar. Porque cada uno entrará con su personaje. Pero se van guiando. Ahora, yo estuve viendo justamente en EPA, el programa, ¿viste? Que pasan de Chimento, donde salían dos chicos que trabajaban en Bake Off. Que es como Masterchef, digamos. Pero es de pastelería. Los chicos salieron hablando diciendo que no está todo hecho, digamos. Pero que sí te van guiando para un lado. Por ejemplo, dio un ejemplo el chico donde decía que tiene que salir de Mar la torta. Bien. Ahora, contéstame rápido. Sí. Bien. ¿Terminaste? Sí, sí, sí. ¿Seguro? Dale. Sí, sí, sí. Sí, eso que eran guionados para que tal comida pase tal participante y esas cosas. Perfecto. Ahora, una pregunta. ¿Coincidís con Lorna? Por ejemplo, en el Hotel de los Famosos, ¿hay personajes que son de décima o de cuarta? Para vos. No sé. Yo veo, es como dije yo, la primera, uno de los programas, son de segunda línea, digamos. No son los famosos principales. Pero son los de segunda línea porque está... O sea, son de segunda. Y Martín Coggi es campeón mundial, todo eso, pero desapareció hace cuánto. Ahí están locutoras en donde yo... Claro, pero no me refiero al nivel de... Fama, sino a cómo ellos rinden dentro de un reality. Para vos, ¿rinden o no rinden? Entonces son de cuarta. Sí. Este hotel no está rindiendo nada. Entonces son de cuarta, Lorna. Es un fracaso, está mal programado. Entonces son de quinta. En realidad, el principal error de ahí, ¿sabés qué es? Que lo pusieron contra el gran hermano. Había que ponerlo contabilizar en el gran hermano. Bueno, la cuestión es que ningún participante es de primera, señores. Como para rendir, al menos en el Hotel de los Famosos. Y en el otro, bueno, en Gran Hermano creo que el que más sumó es Alfa, que justamente a Karina Rani también coincide conmigo. A mí él no me gusta como persona ni como personaje, pero tengo que aceptar que ha rendido el tipo. Porque a mí la gente que miente, que fabula y todo eso, la verdad que me da por el centro de los ex. Pero bueno, ahora voy con Ariel. Y vos, Ariel, ¿qué pensás de lo que dice Maratea? ¿En los realities está todo guionado? Y cuando están grabados con muchos meses de anticipación, sí, te da la idea de que puede ser armado, digamos. Gran Hermano, hubo chicos que salieron a hablar y dijeron que si bien no está todo guionado, sí la producción, como decía Lorna, le guía por un lado, donde tienen que ir, por ejemplo, a los chicos de Gran Hermano, le guía como para que le voten a uno y le dejen a otro, o lo salven a uno y lo salven a otro. ¿Y del hotel de los famosos, no sé, viste algo? Poco y nada, no. ¿Me parecen de décima, de cuarta o...? Me parece rarísimo esas cosas, eso de ser un reality de convivencia y que se grabe con tanto tiempo de... Claro, de anticipación. ¿Qué pasa, Tincho? Bueno, esto tiene que ver con los desafíos de la H, por si algo sale mal, si se descomponen o algo, capaz que por eso no sale en vivo, la verdad que no sé. Perfecto. Bueno, rápido, Tincho, porque tengo que ir al otro tema. ¿Qué te pasa? Bueno, que a diferencia de Gran Hermano con el hotel que es Gran Hermano, se lo puede ver en vivo por una plataforma, ¿no? No sé bien cuál es, pero se lo puede ir viendo por... Exactamente. Punto TV, que es la plataforma gratuita de Paramount, o sea, de Telefei, se puede ver todo el tiempo, salvo cuando cortan, porque hay algo jugoso que lo guardan para Telefei. Claro, y aparte, si llega a haber, no sé, si existe, si llega a existir algún momento de relación sexual y cosas así, no van a estar captando ese momento las cámaras, ¿no? No, aparte, el sexo ahí está permitido, obviamente, digamos. No, bueno, sí, pero televisado. Tienen que hacer así, tienen que mandar el consentimiento los dos, después de la violación que hubo en España, y obviamente se hacen efectos como que se hacen abajo de la sábana, o ponen más oscuro y demás, pero se pasa parte de la intimidad y lo subtitulan. Son unos pornos, ¿sí, Ariel? No, que igual las ediciones de América fueron mucho más explícitas, había aplicaciones donde vos podías verlos bañarse, verlos en intimidad, digamos, hay videos por ahí. Pero penetraciones se veían, ¿no? No. Y hacían por debajo de la sábana, pero se veían. Ah, bueno, pero hasta yo lo llamo a Tincho, me meto debajo de una sábana y nos movemos así, la gente va a creer que me lo estoy fornicando. ¿Qué es lo que te pasa? Bueno, no, Sancho Flicito no pueden pasar en un canal de aire y en una plataforma que no sea restringida para menores. Bueno, perfecto. Bueno, y por último, Alejandro, lo que tiene razón Maratea es que, por ejemplo, en Gran Hermano, el que salga va a tener contrato como por cinco años, entonces como que ellos van guiando y... ¿Contrato de qué por cinco años? De imagen y esas cosas, sí. Ah, eso es. Yo no creo, chicos, yo no, no, no creo. Tienen contrato mínimo lo que dura el reality y en algunos casos más tiempo, que de hecho pasó con Cristian U, cuando salió que la novia de ese momento le decía no firme con Telefe, que ya tenía firmado y por eso cobran sueldo. Pero aún los primeros que estuvieron de la casa... Bueno, que cobren, pero que estén en la tele permanentemente por cinco años, no lo creo. No sé si por cinco años todo, pero mínimo dos años y todo. Y todos cobran mientras está el programa al aire. Sí, eso sí. Aunque se hayan ido, porque tienen que estar a disposición de permanente de Telefe cuando lo llame para ir a algún lado. Lógico. Bueno, listo. Cambiamos de tema. El último tema de la noche, señoras y señores. Porque resulta que Lorna Shemeto, acá lornita, asistió hace pocas horas al cumpleaños de Belén Francese. Se acuerdan de Belén Francese, ¿sí? Y durante la fiesta, Karina Shelinek, no sé si será con su novia, una amiga o un amante, las imágenes las tenemos acá. Se puso a los chaptes y a los manoseos con una amiga, que ya nos dirá Lorna quién es. Lo cual, bueno, besos entre mujeres, todo bien, no pasa nada. El amor entre dos hombres, entre un hombre y una mujer, entre dos mujeres, perfecto. Si hay hombres que se casan hasta con muñecas inflables, está todo bien. Pero Karina y la novia lo hacían para la cámara. Se besaban, se toqueteaban y Lorna, sos terrible porque qué bien, qué bien que estuviste. En un momento, y esto fue fuerte, chicos, la Shelinek le pasa la mano a la novia por detrás, le toca las nalgas, le mete la mano entre las piernas y le hace esto. En el norte se llama hurtear. Y la novia le saca la mano como diciendo, che, loca, desubicada, dejate de joder. Y Karina le sigue, o sea, tenemos las imágenes, no estoy mintiendo. Lorna, porque había gente que les sacaban fotos y todo, les tomaban fotos y ellas lo hacían para la cámara. Pero me parece que la mano que me... Miren, chicos, si esa mano la hubiese metido un hombre o una mujer, ya estaba preso. Violador, misógino, degenerado, depravado, prisión. Ah, pero como lo hizo una mujer a otra, no pasa nada. Fíjense, fueron, para mí, la verdad que muy grotescas, muy feas. Es muy feo hacerle eso, incluso que una mujer se lo haga a otra, delante de la gente. La verdad que, para mí, no estuvo bien lo que hizo Karina. Lorna, vos estuviste ahí. ¿Qué sentiste? Mirá, a mí no me molestó para nada. Yo sentí que lo hicieron a propósito y me parece genial. Querían que se hablen de ella. La chica se llama Flor Parisé. Y hace rato que se viene diciendo en los medios que si son novias o no. Y Karina ni lo confirma, ni lo demiente. Aún ahora nunca lo niega, pero no dice ni sí ni no. Y llegaron, lo más bien, Karina llegó con una especie de turbante en la cabeza. Sí, bueno, eso no me importa a mí. Primero, no se la distinguía. Te voy contando la cronología de los hechos. No, 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 pero no vamos a la cronología porque no tenemos tanto tiempo. Yo quiero saber qué te produjo el momento. Al principio, te cuento lo que venía diciendo la prensa ahí. No, voy a decirme lo que vos sentiste. Bueno, te cuento. Al principio, ellas estaban completamente por separadas. Alguna prensa quería hacer fotos con las dos o que estén relativamente cerca y estaban muy separadas. Después de un momento, como después de que se sirvió todo, de que se comió, se tomó y demás. Está bien, está bien. Estaban todos los fotógrafos ahí y todavía quedaban algunas cámaras, no las de los canales de televisión. Pará mucho protocolo. No, pero están diciendo que ella... Estoy explicando lo que pasó. Sí, pero vamos a las imágenes que estamos compartiendo. Bueno, ella quiso mostrarse ante la prensa y que se las filme y se las fotografíe porque ella vio todo el tiempo que estaban los fotógrafos sacando las fotos, que incluso en los videos se ven los flash de las cámaras. Claro. Y también vio que la estábamos filmando. Jugaba un poco con el no, qué sé yo, pero estaban posando abiertamente. Sí, pero un poco como chiste y seguía mostrándose. Ah, no sé. Bueno, seguía mostrándose y cuando la gente no quiere que la filmen, no sigue mostrándose y no hace así como jugando. Bueno, pero escúchame, vos, cuando captaste el momento, vos viste cómo ella le metía la mano a la novia, que era muy... Vos viste, Lorna, ¿qué te pareció eso como mujer? Bueno, yo cuando pasó eso, cuando pasaba eso, bajé la cámara cuando vi que había más. Bajé la cámara para tomarlo. Claro, porque bueno. Pero, a ver, yo creo que fue un juego entre las dos, que las dos querían prensa y que las dos estaban divirtiendo. Así que mientras sean las dos personas, mientras las dos personas sean mayores de edad y accedan, por mí que hagan lo que quieran. Pero escúchame, pero escúchame. Pero en un momento, cuando le metí así la mano, como buscando una sortija, la novia se incomodó y le sacó la mano. Y la otra se dijo, ¿qué había tomado la Yelinek? Parecía un borracho salido de la cárcel manoseando a una mujer. Mirá, en la fiesta hubo tragos, hubo champán, hubo de todo. ¿Hubo qué? Trago. Vos preguntaste qué habrán tomado y yo te digo que en la fiesta hubo tragos, hubo champán y podías tomar lo que querías. Y yo creo que se estaban divirtiendo, así que le sirve, de hecho. No, no, Lorna. No, no, Lorna. Ella usó a la novia para que le saquen fotos y le metió la mano y fue más allá. La verdad que está bien que le gusten las cámaras, pero no le puede hacer eso a la novia. A ver, Lorna, si hubiese sido un tipo, vos ahora estarías diciendo asqueroso, sucio, degenerado. A ver, la otra chica aceptó, fue, disfrutó de la fiesta y como mujer te digo. Pero le sacó la mano. Como mujer te digo que si a mí hay algo que no me gusta que le hace a la otra persona, agarro y le encajo un cachetazo y le armo un escándalo. No me quedo a que mi mano sea si no quiero que lo hagan. Bueno, pero pobre chica, porque la chica también debe ser que busca fama y a costa de eso la otra le hizo pasar al menos 10 segundos para el ojete. Porque la piba, y se ve en las cámaras, no le gustó que le haga eso. Es feo a una mujer que le hagan esto delante de hombres y de gente que ella no conoce. No, 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 no. Estaban las dos jugando, posando, se las notó muy divertidas. Sí, pero en ese momento, no, Lorna. Se las notó muy divertidas y después que terminó, porque después que terminó todo, la parte de la prensa, porque Belén fue la que dijo, bueno, ya está yo, siguieron lo más bien, muy románticas y muy divertidas en la fiesta. Y eso no me importa. A mí me importa el momento de venir. Con lo cual a la otra chica no le molestó, porque si no se hubiera ido, lo hubiera manipulado. No, no, bueno, pero la novia se sintió incómoda, según las imágenes. A ver, Tincho, ¿qué piensas? ¿Vos viste las imágenes, Tincho? Sí, sí, vi el video también. No quiero preguntarte qué te produjo, pero decime la verdad. Es decir, desde otro costado. Pero decime, ¿vos viste cuando le introduce la mano y le hace esto? Sí, se ve, se ve, reviene. Y la mujer, la novia, ¿se sintió cómoda o le saca la mano? No, le saca la mano, le saca la mano, se ve que está tomada, ¿no? Se ve que está retomada. Pero sí, se nota que le saca la mano y como diciéndole, pará, pará, que está haciendo cagada. Se está pasando, se estaba sobrepasando, Mochillo. Claro, había traspasado un límite. Ahora, si un hombre le hace eso a una mujer, públicamente, ¿está preso? Sí. ¿Es un violador, sátiro degenerado? Pará, pará, que está Tincho hablando. Pará un minuto, Lornita. Dejemos que hablen los chicos y después volvés vos. Miren cómo finge sonreír. Dale, Tincho. Tan solo que sea la pareja, ¿no? El hombre y la mujer, pero queda más morboso que sea. Bueno, mira. Yo no te veo a vos en una fiesta haciéndole esto a tu novia desde tu sillita, ni parado, ni nada. Tincho, dale. Bueno, te cuento algo que me pasó. Cuando estábamos festejando en Carnaval, fuimos a un lugar acá que se llama Lerminia. Y había dos chicas, pero ya totalmente libres, ¿no es cierto? Obviamente, porque ya estamos en una sociedad donde está bien aceptado todo eso. ¿Dos chicas lesbianas? Dos, exactamente, eran pareja. Ah, porque decir libres, hasta nosotros estamos libres, sí. No, no, que estaban, sí, sí, que estaban libres, ya. Dos chicas lesbianas. Exactamente. Bueno, estaban a los besos, a los abrazos, la chica bailaba y le apoyaba la cola en su paloma, será. O sea, la cola en el sector vaginal de la otra. Claro, exactamente. Bien, bien. Bueno, y le bailaba y todo, y bueno, no, re bien, o sea, no, 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 no. Pero era un baile, pero no es que le metía la mano por debajo, le hacía esto, le tocaba la teta y se la chupaba públicamente. No, 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 lo que sí se besaban bien. Bueno, igual no sé qué tiene que ver eso con la Yelinek. Que es lo mismo, o sea, claro, que pasó de una situación viendo en una fiesta dos chicas que se besaban, pero alevosamente, porque exactamente. Y en parte de la Yelinek, bueno, es la pareja, yo creo que por eso no le dio un cachetazo, pero porque hace meses ya se viene diciendo que están... Vos, Ariel, ¿qué opinás antes que hable Lorna de ese tema? ¿Qué pasa si un hombre le mete así la mano a una mujer públicamente? Claro, en este caso, digamos, no fue así, pero obviamente sí, sería un escándalo y muchas personas dirían, por más que sea la pareja, no corresponde. Y en este caso es lo mismo, más allá de que ella quiere llamar la atención, hay formas y formas. Esta es una forma bastante desagradable de llamar la atención, que nos suena ni siquiera divertido para mí. Miren, chicos, si en ese lugar hubiese estado, no sé, Alec Canigia, haciéndole esto a una mujer, ya está detenido. Están todas las verdes en la calle pidiendo que lo maten, que es un degenerado, depravado, papapapa. La verdad es que hablan de patriarcado, pero ¿y el matriarcado dónde está? ¿Qué pasó Lorna? ¿Qué es lo que no quieras defender lo indefendido? No, vos estás hablando de lo penal. Para que haya algo penal, tiene que hacer denuncia a la supuesta víctima. No, 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 yo estoy hablando de lo político, cómo se politizan las cosas. Y no hay denuncia, como en este caso no pasa nada. No, dale, dale, dale. Vos sabés que si esas imágenes, hagamos de cuenta que era Canigia y no la Shelinek, que a una mujer le meten la mano en una fiesta, ya si se publican las imágenes, ya salen las verdes a crucificar a un hombre. Ah, pero las verdes pueden criticar lo que sea. Pues, pero por eso te digo. Cualquiera puede criticar lo que sea, pero no pasa nada. Que salgan ahora las verdes a decir, a ver, ¿por qué no dicen que no solamente un hombre se propasa con una mujer? Carina Shelinek se propasó con la novia, chicos, y esto lo digo yo. Muy feo lo que hizo, muy feo. Mirá, no salieron con Lucio, que lo violaron y lo asesinaron, y era un nene de 5 años. Totalmente. Van a salir por lo que haga una pareja entre sí, que la otra persona no denuncia. Bueno, esto prueba lo que hizo Carina, prueba que no solamente el hombre le falta respeto a la mujer públicamente. Una mujer también le falta respeto a una mujer, porque a mí me pueden decir lo que quieran, pero las imágenes hablan más que en mil palabras. La chica se sintió incómoda en ese momento que le metía la mano así, chicos. Así le metía. Le tocó hasta el esófago. Muy, muy feo, muy feo, muy feo, muy feo, chicos. Pero bueno, ¿qué le vamos a...? Son cosas que pasan. Lorna, ¿cómo vas a ir a esa clase de fiestas? Vos sos una mujer decente. Fue todo divino, yo lo pasé genial, la prensa estaba contenta que... O sea, a vos no te tocó así la Yelinek, ¿no? No, a mí no... No, Alejandro, a mí no me toca a nadie que yo no quiero que me toque. Bueno, pero por ejemplo, si te acerca la Yelinek borracha y te quiere toquetear, ¿le calzas un sopapo o le decís, no, mirá, pará, Carina? Si yo no quiero, la paro. Por eso. Le digo basta o la corro. Claro. Yo también. Porque vos, Lorna, tenés mucha pechuga y Karina Yelinek, en una de esas te mira y quiere tirarse ahí, ¿viste? Que eso yo. No sé. Vos sos absolutamente nada. A mí no me dijo nada ni a ninguna otra de las mujeres que estábamos ahí. Y solamente con Flor Parise, que es con quien ella llegó y que desde hace meses que se dice que hay algo entre ellas. No, hay más que algo. Hay de todo ahí. Y está bien, está bien. Pero bueno, chicos, Karina, la verdad me pareció un horror lo que hiciste con tu novia. Dejate de joder, respetala un poco más. Qué bárbaro. ¿En qué termina todo esto? ¿Todo bien? Ariel, ¿te quedó alguna cosa de gran hermano o de algo más que quisieras traer al programa antes que cerremos? No, iba a comentar un poquito más, si puedo. Algo más sobre Karina. Sí. Y estaba posiblemente, quizá, ellas la tengan en esa forma de juego, entre comillas, en la intimidad. Porque incluso hacen videos en Instagram y todo, donde se toquetean mucho. Pero no sé si en un lugar así daba como para eso. Y quizá por eso la viste incómoda a la novia en ese caso. Porque no era el lugar, quizás. La mujer se sintió incómoda. Y le sacaba la mano como diciendo, loca, dejate de joder que estás buscando acá. Claro, fue fuerte, chicos. Fue fuerte. Fue fuertísimo. ¿Qué pasa, Tincho? Te veo con la bolita. Me extraña, Alejandro, que vos que estás todo el tiempo hablando de este tipo de cosas y que te gusta hablar de cosas sexuales, te escandalices por una mano porque le tocó la cola a una chica con la que sale y con la que te muestra permanentemente. No, no, no. Yo no me escandalizo por eso. Yo estoy diciendo que la mujer se sintió incómoda. Yo no estoy diciendo... O sea, eso digo, hay que respetar al otro. Si el otro te está sacando la mano y vos se la volvés a poner, eso me parece mal. No, no es que me escandalizo. Y lo que sí me parece es que si se hubiese tratado de un hombre que le hace eso a una mujer en público, las verdes ya estarían crucificándolo. Es decir, vivimos en un mundo, en una Argentina muy careta, ¿no? Corrección, Alejandro. Estarían crucificándolo si no es K. Si no es desimilitancia y eso. No, no, no. Nada que ver. Si no, por ejemplo, Alperovich, que lo denunció la sobrina por violación y lo defienden porque piensa, tiene las mismas ideas con ella. Aclaremos. Un hombre que no sea K o que no sea de los de ellos, que no sean militantes de ellos. No, no, Lorna. Yo sí veo, a mí en ese sentido, no porque alguien sea K o no sea K, yo voy a avalar. Por ejemplo, yo no sé la ideología de la Yelinek, si es K o no es K. Lo que hizo no estuvo bueno. No, yo no lo digo por vos. Vos trajiste acá a las verdes y a los colectivos de eso. Esa gente solamente critica si no son militantes de ellos. Si son militantes de ellos, no los critican, como Alperovich. Bueno, y como acá este, al que está en la matanza, al intendente, que una mujer lo denunció. ¿En la matanza estaba Magario o Espinosa? Espinosa. Espinosa lo denunció a una mujer y hace poco estuvo en un acto con todas las verdes. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? O cuando Castells tuvo dichos misóginos contra Susana y entonces, en vez de defenderla, que le dijo cosas que a un hombre, no le dice eso, porque a un hombre le puede pegar, le puede contestar, y las verdes y todos los castellos cayeron en la boquita. Si vos sos feminista, de que esas son las mujeres que la atacan por ser mujer. ¿Hablas de Raúl Castell? De ellos lo defendieron. ¿Raúl Castell? Sí, el de los jubilados. Sí, 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 Raúl Castell, el que es chaqueño. No sé de dónde es, el de los jubilados. No, ese mamarracho vive en Roque Sáenz Peña y allá la gente lo odia, no lo pueden ni ver. Semejante corrupto. No sé qué había dicho Susana, que no le gustó a él, lo de las gallinas o no sé qué, y él salió a insultarla. Son tan básicos que solamente con lo sexual. No le vamos a dar prensa a ese mamarracho. Tincho, ¿querías agregar algo más que nos estamos yendo? No, bueno, del hotel de los famosos que se fue por segunda vez, Charlotte Canigia no aguantó más. ¿Otra vez se fue? Se fue, no aguantó. ¿Y ahora por qué? Se siente mal porque la verdad que están todos cansando y hay muchos quilombos y hay mucha agresión verbal adentro del hotel. Ah, pero mirá vos, si son todas egresadas de un convento, los otros de una, de un monasterio. Déjense de joder. Ay, porque hay mucho insulto, nos vamos. Dejate de joder, se aburrieron porque no saben más qué decir. Son todos unos mamarrachos. ¿Qué mamarrachos? Y les pagan, te das cuenta. Y se fue porque seguramente no le gustaba el esfuerzo físico, si tenía que ir a la hace, no le gustaba limpiar, veía que no iba a ganar y entonces agarró y se fue. Porque si hubiera visto que podía ganar como el hermano, se quedaba. Por eso para mí fue medio raro cuando ella estuvo en Masterchef. Si no sabe hacer un huevo frito y ahí cocinaba de todo, vamos gente, por acá no limpia ni siquiera el mármol de una cocina. No limpia nada y allá cocinaba de todo, déjense de joder. No nos engañen gente, no engañen al público. Nosotros somos muy deschavadores chicos, nosotros deschavamos todo, a mí no me importa. Que me odie la televisión, no importa, digo la verdad. Sí, igual empezó así como dice Lorna, sin hacer nada, sin saber hacer nada, sin querer ponerse una zapatilla para correr. Pero al último empezó a sorprender bastante. La exigencia física la hacía bastante bien, supuestamente a la par de los otros. Pero bueno, hay tantos cortes, tanta edición y tanto todo que uno no sabe. Se la vio limpiando bien, pero los baños. ¿Tenía como el cabello colorado en estos días, Charlotte? Se hizo acá una trencita de fucsia, porque lo había teñido a Enzo, a guiar que es el amigo. Yo lo vi con un color raro de cabello y anteojos. Primero pensaba que era Mimi, después no sabía quién carajo era. Hasta que me di cuenta que era ella. Sí, sí, estaba de rubia y se puso unas, se hizo unas mechitas, digamos. Se hizo unos colores. Bueno gente, se hizo el color y acá también mucho color. Ariel con esa camisa, bueno yo de azul, tincho de azul. Lorna de negro, porque ella es una persona muy seria y muy fina y muy elegante. Bueno gente, Lorna, nos reencontramos el sábado en vivo con la gente desde Radio 2, con Famosísimos. Sí, sí, tal cual, en Famosísimos Radio. Y si querés anunciar ya a la invitada que tenemos que de la casa. Es Karina Rani, Karina Rani va a estar con nosotros. Va a ser un programa movido muy interesante, en vivo. El sábado de 16 a 18, míranos por Radio 2, que tienen el canal ahí en YouTube. Arroga somos Radio 2, son las redes sociales. No, para que se comuniquen con nosotros y nos vean justamente cuando estamos en la radio de 16 a 18. Bueno, dale. La app la bajan Radio 2 y es Radio2.com que es por internet. Para que nos vean a nosotros. Muy bien, perfecto. Dicho esto, me despido de Ariel Sosa, Martín Barbero y Lorna Gemetto y el público, la gente que cada día nos mira más. Esto ha sido Famosísimos. ¡Buen fin de! Y hasta pronto. Chau, chau, chau y chau. Chau, chau. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!